Hola, estamos acá disfrutando de la FIT, representando a la Cámara de Comercio, Industria y Actividades Turísticas de Pinamar. En el día de la fecha se realizó la presentación de la temporada, con la presentación del Director de Turismo. Venimos a compartir un momento en la FIT y empezar a hacer relaciones públicas a través de la Cámara de Comercio. Y tratar de lograr algunos beneficios para nuestros asociados. Los invitamos a participar este verano 2018 en Pinamar, donde la Cámara de Comercio va a tener un rol fundamental en el área de turismo. Vamos a estar acompañando a todos nuestros colegas, compañeros, comerciantes de Pinamar. Estaremos con muchas novedades durante enero, febrero o marzo. Y vamos a tratar de llegar al objetivo de que Pinamar se disfrute todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!